En esta región del Estado de Hidalgo, comprometimos nuestra palabra con el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo el respeto a sus culturas y el ejercicio de sus derechos. Hoy, colocamos la primera piedra de la nueva sede de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, atendiendo así sus legítimas necesidades con resultados. El modelo arquitectónico de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo sienta un precedente entre las edificaciones públicas de carácter educativo que actualmente existen en nuestro país, ya que no solo es un proyecto sustentable fundamentando su construcción en estándares internacionales de ahorro de energía, es además amigable con el medio ambiente. El diseño estructural de este moderno e imponente proyecto educativo estratégico se integra al entorno natural y, desde su concepción, reafirma el respeto al sitio donde se encuentra edificado, ya que la palabra tenango significa entre muros. De ahí que los módulos donde estarán asentadas las aulas, laboratorios y servicios formen un gran complejo universitario digno que permita crear un patio central multifuncional, rompiendo los conceptos tradicionales de construcción. En la primera etapa en este 2015, edificaremos 12 aulas didácticas, 2 laboratorios, 2 servicios sanitarios. El proyecto que protege y convive con el medio ambiente plantea la utilización de biodigestores prefabricados con descarga de lodos para fertilización y composta, ahorro de energía mediante focos LED de bajo voltaje, lámparas exteriores con fotoceldas y la utilización de mayor iluminación natural, usando materiales de bajo mantenimiento y el ahorro del agua. Los detalles constructivos de este moderno edificio le permiten ser sustentable y ecotécnico, único en su tipo. Y en la segunda etapa en 2016, edificaremos la rectoría y el área académica, concretando así un espacio científico y de formación con calidad, que promueve el arraigo de los jóvenes como profesionistas emprendedores. Una universidad donde el conocimiento adquirido por los estudiantes sea determinante en el desarrollo de su comunidad, mejorando las condiciones de vida en la región. Integrando en cada aspecto de la construcción detalles culturales de la región, mediante muros y cenefas, se representarán las costumbres, tradiciones y cultura del entorno. Así, el Gobierno de la República cumple su compromiso y brinda nuevas oportunidades de crecimiento profesional, en espacios dignos y modernos, desde diferentes perspectivas culturales y de gran valor para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas. Para Mover a México, Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Mover a México, Gobierno de la República.